Música Muy bien, nos encontramos acá en Quequén En una parte, digamos, que puede ser conocida por ustedes, tal vez Los piretones de lo que era Nehuilante Pero no habían avisado que había unos perros descuartizados, unos decapitados Algunos perros, que uno dice, con este problema que hay de los animales desaparecidos De camiones, con el tipo, todo eso, nos encontramos con esto Fíjense, perros descapitados, descuartizados, un montón de perros Acá lo encontramos, un olor, no se abundo que ni les cuento Pero nos tenemos que mostrar, montones de perros descuartizados De hace rato que están acá Y cuando dijeron que había problemas de eso, era real El olor es insoportable Hay más de 4 o 5 perros por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 perros Descuartizados, le falta la cabeza Todo lo demás Hay matanza de perros, sí señores Y acá lo han tirado Seguramente que este lugar sería uno de los tantos De los que debe haber en toda la ciudad de Necochea Se descubrió porque una persona nos avisó del canal Y la realidad es así Llamativo, uno puede ser porque se murió, se cayó Pero la realidad acá estamos Me parece a mí que lo que decía la gente tiene razón En este lugar, cerca del río, cerca del puente caído Usted lo conoce perfectamente que está allá al fondo Es donde están estos perros Que dice la estación La estación de trenes que se ve al fondo Es realidad Es realidad lo que dicen Descuartizados Le falta la cabeza Algunos ya están cuereados Bueno, sinceramente Es cierto Que hay matanza de perros Sí, están cuereados y todo lo demás Le dejamos el informe Desde acá De este lugar Encontramos un lugar Pero cuántos lugares de esto debe haber en Necochea No lo sé No lo sé